Tengo ganas de salir Que hace tiempo que no veo Y ponerme a beber A brindar por el ayer Hablando con la mirada No te coqueteo Y pedir unos chupitos A ver que no paga Perdida la vuelta está Y con ella el control Veo a gente y no distingo Ojos de camaleo No me quiero acostar Tengo fuerzas para amar La luna sigue alumbrando Y soy fiel a ella Y cuando la luna se esconde Se produce algo en mi piel La luz de la estrella Me transforma en un cienfiel 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 Seca la luna La culpa es del cienfiel Seca la luna No cayó de pie Seca la luna Algo pasó en mi piel Seca la luna Y ahora soy cienfiel Cienfiel Y cuando la luna se esconde Se produce algo en mi piel La luz de la estrella Me transforma en un cienfiel Cienfiel Seca la luna La culpa es del cienfiel Seca la luna La culpa es del cienfiel Y cuando la luna se esconde Con su cuerpo verde Cabeza y todo perdió Ya brilló Con su propio color Despegó rumbo al sol Queda nada Casi nada Se marchó Se escondió Se ecapó Se paró La culpa es del cienfiel La culpa es del cienfiel